En el marco del paro nacional de Aten y Cetera, miércoles 15, 18 horas, clase pública, a cargo de Gabriel Brenner, en las puertas de Casa de Gobierno, 21 horas, Festival en Defensa de la Escuela Pública. Todos y todas a exigir paritaria nacional, recomposición salarial y presupuesto educativo. ¡Aten!